estar expuestos públicamente no siempre es agradable y para muestra está beth thomas quien tenía seis años cuando se emitió el documental de su vida en la televisión lucía como una niña bien portada e inteligente pero decía en sus psiquiatras que sus ojos reflejaban una contraparte de su carácter que incluso hasta su familia desconocía pues en ocasiones se comportaba como una desquiciada de ahí que sus médicos la apodaran la niña psicópata pues no sólo era su actitud la que aterraba sino también sus pensamientos ya que la niña constantemente ideaba cómo intentaría asesinar a su hermano menor y mataría a sus padres todo lo que nos ocurre en la infancia de una forma u otra nos marca por eso es tan importante que en esta primera etapa de nuestra vida se brinde un buen desarrollo a nivel emocional el problema es que a veces esto no ocurre y la pésima crianza deriva en serios problemas de conducta y esta pequeña que tienes en tu pantalla fue parte de un sinfín de horrores a manos de su padre biológico que lo único que deseaba era lastimarla y luego verla muerta esta es la perturbadora historia de beth thomas la llamada niña psicópata todo inició cuando beth thomas perdió a su madre cuando sólo tenía un año de edad tras este suceso tan lamentable ella y su hermano jonathan quedaron bajo la tutela de su padre no tenían más familia y era la única manera que según las autoridades estarían muy bien protegidos tanto económica como moralmente pero al desconocer que era demasiado violento y no apto para cuidar a sus hijos los entregaron a un verdadero monstruo que les mostró el infierno en la tierra en especial a beth thomas que jamás imaginó al calvario que viviría desde pequeña y es que además de lastimarlo psicológicamente que casi siempre venía acompañado con palabras altisonantes su padre llegó a abusar sexualmente de los dos menores nadie sabía de este maltrato aberrante se comportaba como un hombre cualquiera en la sociedad pero a solas con los niños se transformaba por completo los hermanos sufrían diariamente y parecía que nadie podía detener esta atrocidad sin embargo su situación cambiaría cuando algunos médicos detectaron estos abusos y tras seis meses de constantes maltratos un asistente social se hizo cargo de los dos niños que sin ser tratados psicológicamente fueron entregados a una pareja que por 12 años habían intentado concebir un hijo esta pareja fue muy cuidadosa tanto con beth como con su hermano jonathan llegaron a una casa donde imperaba el amor los buenos tratos y el afecto los padres estaban más que contentos se sentían bendecidos con los niños e intentaban que su pasado fuera superado sin embargo de un momento a otro beth empezó a tener unas pesadillas muy concretas en donde un hombre le caía encima y le hería con una parte de él estas pesadillas preocuparon a los padres adoptivos pero le intentaron explicar que sólo era un mal sueño que no permitirían que alguien a lastimara pero con seis años comenzó a mostrar conductas agresivas y sexuales hacia su hermano con sus padres y hasta con animales domésticos que por cierto a más de uno mató esto fue lo que encendió las alertas y lo peor es que no sabían cómo ayudarla pues era inmanejable su comportamiento por ello se vieron obligados a encerrarla para que no hiciera daño beth no había superado aquellos dantescos episodios ya que además de hacer daño a las personas también presentó conductas inapropiadas como toquetearse públicamente y muy frecuente y para muestra de la violencia que ejercía en sí misma llegó a sangrar de sus partes íntimas beth tomás era muy agresiva y desafiante después de un tiempo no permitió que alguien le mostrara el más mínimo efecto físico repudiaba que las personas le hablaran con cariño y luego de un tiempo le tomó desprecio a su hermano a tal grado de querer asesinarlo el caso de beth tomás nos invita a reflexionar sobre los terribles efectos que pueden tener los abusos sexuales en la infancia y es que las personas que recuerdan esta impactante historia aseguran que al verla pasaba como una niña común pero en su interior disfrutaba temorizar a su familia tanto que su historia tuvo que salir a la luz para que alguien la ayudara pues en verdad tenía el miedo que cumplir a su palabra tras notar que su comportamiento empeoraba gravemente sus padres adoptivos se vieron obligados a acercarse a un psicólogo clínico especializado en niños que habían sido víctima de abuso sexual el doctor que el maggie que luego de analizarla decidió que lo mejor tanto para ella como para la familia es que fuera internada de lo contrario tentaría contra alguien beth fue ingresada en 1989 a una residencia para niños que al igual que ella habían sufrido abusos por un tiempo e incluso muchos de ellos se habían cometido asesinato y durante su estancia convivió con muchos de sus compañeros pero de igual forma lastimó a otros pequeños sin embargo lo más perturbador es que no mostraba culpa alguna ni mucho menos remordimiento su rostro casi siempre estaba inexpresivo y solo sonreía cuando dañaba a alguien las sesiones que beth tuvo con el terapeuta quedaron registradas en el documental child outrage de 1990 y créeme cuando te digo que te eriza la pila al escuchar a todo lo que fue sometida incluido el abuso sexual que recibió de su padre y no solo eso también expresa los deseos que tiene de lastimar a alguien ¿Cuáles son ahora parte? a base de mí? a base de los ap 목os a base de ti tu hermano y lo que es tu hermano ¿por qué es tu hermano? porque te han perdoado tanto a base de uma ok y e y y ¿por lo que te arregó a la neta hora lo que te da a tu puerta a la puerta la puerta No. ¿Por qué no quieren que me quiera? Porque no quieren que me quiera. ¿Y están algo a miedo de... ...de... 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 ...¿y de... ...que podría... ...¿y de... ...¿y de... ...¿por qué? ...¿y de... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me gusta que me quiera... ...pero que me quiera... ...me quiera... ...¿y de qué se hace? ... ...¿qué? ¿A la mano? ¿Por qué? ... Ticket. Cuando haces cosas a tus hermanos privados, ¿qué le dice? Stop. Ok, dime eso. Bueno, él dice stop, pero no stop. ¿Lo haces? A lot. Ok. ¿Y le gustaría hacer eso a otros chicos? No. Pero su historia daría un giro radical cuando su tratamiento comenzó a funcionar. Y Beth se viralizó por varios medios que retomaron su historia, pues logró superarse y se recibió de enfermera en la Universidad de Colorado y en la actualidad trabaja en cuidados intensivos neonatales. También dedica su vida a ayudar a niños que padecen el mismo trastorno que sufrió en su infancia en una organización que fue fundada por su madre adoptiva. Tiene un libro y ha ganado un premio como la enfermera del año. Se cuenta que durante su tratamiento, el cual no fue sencillo, Beth comenzó a tener más contacto con otros niños, fue enviada a la escuela y empezó a mostrar sentimientos por otras personas. Pero como ya te lo había mencionado, el proceso no fue fácil, ya que los estudios pertinentes citaban que había sido diagnosticada con un trastorno de apego que le impedían relacionarse con los demás. Esto llevó al terapeuta experto a que le impusiera ciertos hábitos y reglas para que no lastimara a los demás niños del centro. No fue sencillo porque debía luchar consigo misma, pero una vez que acató las reglas comenzaron a haber cambios positivos. Solo que a los especialistas les surgió una duda, ¿era Beth Thomas una niña psicópata o una sociópata? Y ante esto no obtenían una respuesta clara, pues la psicopatía es una tendencia antisocial innata, una condición biológica que suele predisponer a la persona hacia un determinado tipo de conducta, mientras que la psicopatía cobra importancia en el entorno. Pero en el caso de Beth, era una consecuencia de una crianza negligente, por lo que no había una respuesta concreta para entender el comportamiento social que tuvo desde una temprana edad. La entrevista fue muy reveladora, y hasta cierto punto estremecedor, porque ver a una niña insistiendo que quería asesinar a su hermano, que cabe resaltar, no era por maldad, sino según los expertos, porque era parte de su comportamiento que había aprendido por años, era bastante atormentante. El médico trabajó día y noche con la pequeña para que los resultados le favorecieran, y el arduo trabajo que se llevó a cabo en la institución, le permitió a Beth adaptarse para vivir en la sociedad, aprendió a controlar sus sentimientos de ira, y a ser consecuente en sus actos. Sin embargo, algunos terapeutas que la conocieron consideran que Beth aprendió a fingir, dado que no se trató su dolor y odio, sino que se enfocaron en las consecuencias de sus acciones negativas. Pero ante todo pronóstico negativo, Beth se convirtió en una mujer comprometida en la importancia de la crianza, que está basada en el apego. Da conferencias sobre la terapia de apego, las cuales le han permitido ganar premios que la colocan como una mujer exitosa, y además la consideran como una persona mentalmente sana, que tiene una gran relación con sus compañeros de trabajo. Y aquella sonrisa que solo aparecía en su rostro cuando lastimaba a otros, cambió por una que transmite mucha calidez, o al menos eso dicen sus allegados. El caso de Beth Thomas es un excelente ejemplo para reflexionar sobre el impacto que el maltrato y el abuso infantil puede influir en la niñez, y que de no tratarse puede acabar en tragedia. Las consecuencias de una mala crianza pueden derivar en algo terrible, que de acuerdo con psicólogos, puede ocasionar una patología mental que parecería sacada de una película de terror. En el caso de Beth Thomas, su historia es extrema. En ella estimularon la aparición de un comportamiento psicopático, que la orillaron a que toda la ira contenida saliera en contra de personas indefensas, incluida ella. Y ante este caso de maltrato infantil, Beth Thomas se ha pronunciado, y expresó que no siempre se tiene el mismo resultado, y las dolorosas marcas internas que tienen las víctimas, nunca pasan desapercibidas. Por ejemplo, la ansiedad, depresión, alteraciones emocionales, miedos nocturnos, agresividad, trastornos de sueño, comportamiento rebelde, falta de autoestima, problemas para relacionarse con los demás, bajo rendimiento escolar y hasta adicciones, son solo algunas de las consecuencias que puede experimentar una víctima. Pero por suerte Beth Thomas, según su especialista puede vivir con ello, pero asegura que la carga emocional que está en sus espaldas, jamás podrá ser superado. Actualmente, Beth dedica su vida a ayudar a familias y niños con trastornos de apego reactivo. Como parte de su tratamiento publicó el libro, Más de un hilo de esperanza, en el que cuenta su propia historia para ayudar a todos aquellos que sufren este trastorno, o tienen familiares que lo viven. El cambio que Beth presentó en su infancia fue impresionante, reía e interactuaba incluso con personas que apenas conocía. Ella ingresó al coro de la iglesia y abrazaba a su terapeuta en forma de agradecimiento. Este cambio le permitió que dejara de ser llamada la niña psicópata, para ser simplemente Beth Thomas, una persona que fue sobreviviente de la violencia, y que en sus propias palabras, fue muy afortunada pues conoce muchos niños que buscan superar sus traumas, y no lo logran, por ello se siente bendecida, y expresa que hará hasta lo imposible para evitar que más víctimas sufran, por sus fantasmas del pasado. Si te gustó el video, por favor regálame un like, y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente, será aún más estremecedora. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!